Valcebolla vino al centro, contra el área, el cabezazo está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Un gol! ¡El partenio! ¡El partenio suave! Vino al centro, contra el área, ¡Tengo Loma del Camel! ¡Y le quiero a Suárez, que la tata de izquierda, para unirla al fondo del arco, para abrir la cuenta a la derrotada, para que se levanten todos en cualquier parte del país, para que abracen la bandera, para que sacudan el puño en la mano, ¡Uruguay no va! ¡Abre la cuenta, Uruguay! ¡Uruguay uno! ¡Arabia cero! ¡El salteño Suárez! ¡El que siempre está! ¡El que siempre aparece! ¡Paso a ganar Uruguay! ¡Ultra voz, 30 años! ¡Bienvenido a casa! ¡Y su majestad! ¡La pelota parada! ¡Otra vez! ¡Terremoto ruso de color celeste! ¡Sirvio! ¡Desde la banda surda y con pierna derecha! ¡Pato Sánchez! ¡Abuslado! ¡Sobre el segundo palo! ¡Porque conoce el área! ¡Estaba el mejor bebé del mundo! ¡Y juega de color celeste! ¡Luis Suárez! ¡Los había guardado en el debut! ¡Para hacerlos en el segundo partido! ¡Y Uruguay! ¡Encuentra un gol analgésico! ¡Y terapéutico en 23 minutos! ¡Lo da un a cero! ¡El puto amo! ¡Luis Suárez! ¡Fuerres Martínez! ¡Un volvido por La Catorce Diez!